¡Escucha! ¡Tecos! ¡La única es tu padre! Después de 20 años de estar esperando, hoy estos muchachos nos hacen que nos hierva nuevamente nuestra piel de león negro. Hasta las lágrimas se salen de la emoción. Nos abrazamos todos en familia, todos a gusto, todos felices. ¡Tecos! ¡A huevo! Y eso fue lo mejor, que le ganamos a los tecos. La verdad es que todo el partido fue muy emocionante. La verdad es que minuto a minuto, segundo a segundo, se dio un excelente fútbol. La verdad es que un adversario respetable. Pero finalmente los muchachos supieron hacer su trabajo. El técnico supo alinear bien la escuadra y supo recuperar el terreno perdido. Y finalmente en los penaltis, pues el plantel UDG demostró que era el mejor.